Te quiero Más que a mis ojos Más que a mis ojos Que vive aquí en la yusa Este es el niño Más inteligente Que vive aquí en la yusa ¿A quién querés más vos? A papayito Y a papayito Te mando un saludo a la nalí ¿A quién querés vos más? A papayito Y a papayito ¿Y a quién más? A papayito Levantala Mira pues Vos Este es el niño Más inteligente Que vive aquí en Los Ángeles Que vino desde allá De San Mateo Ixtatán Huehuetenango Niño Cómo come de feliz Cómo le hace a la comida A ver Mírame en la mano ¿Vos qué es lo que tengo aquí? Mira 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 ¿Qué es lo que tengo aquí? Mira Mira Este es el Este es el niño ¿Cómo es que te llamas vos? Ángel Ángel ¿Qué? ¿Ah? Dani Este niño tiene poderes Extranaturales ¿Se llama ángel ¿Qué te llamas vos? Bueno No Si 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 Si